Solo por la calle no veo a nadie Sin ti ya no hay día, sin ti ya no hay noche Sin ti ya no hay nada, nada, nada que importe Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no, que ya no aguanto más Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no, que ya no aguanto más Gritan un poco de rabia por la calle Fui preguntando tu nombre Y a mí nadie me responde Solo, solitario con la luna Fui pensando en tus oillos Verde color de aceituna Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no Que ya no aguanto más Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no Que ya no aguanto más Que no me digas nada, pero que no, que no me digas nada Que si tú no me quieres, calla, 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 calla Sin ti ya no hay día, sin ti ya no hay noche Sin ti ya no hay nada, nada que me importe Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no, que ya no aguanto más Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no, que ya no aguanto más Amor, 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 que dime dónde estás Amor, 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 dímelo ya Que no, que no, que no, que ya no aguanto más